Se me acaba la vida Ahora que ya no está aquí conmigo Se fue la alegría Y llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor Música Que solución Que solución más tonta Me inventé para mi pena Tomé el primer avión Para alejarme de ti Y en la ciudad del olvido Recorriré Que sigo estando contigo Los años han pasado Y mi camino es más estrecho Le di vuelta a mi vida Al revés y al derecho Y en este intento frustrado Ya no sé Si estoy más seco Que mojado Pensé que con el tiempo Me olvidaría de ti Los años han pasado Y sigo aquí esclavizado Le di vuelta a mi vida Para sacarte de mí Y en la ciudad del olvido Recorriré Que sigo estando contigo Que sigo estando contigo Pero que absurda decisión Que solución más tonta Me inventé para mi pena Tomé el primer avión Para alejarme de ti Y en la ciudad del olvido Recorriré Que sigo estando contigo Que sigo estando contigo Los años han pasado Y mi camino es más estrecho Le di vuelta a mi vida Al revés y al derecho Y en este intento frustrado Ya no sé Si estoy más seco Que mojado Pensé que con el tiempo Me olvidaría de ti Los años han pasado Y sigo aquí esclavizado Le di vuelta a mi vida Para sacarte de mí Y en la ciudad del olvido Recorriré Recorriré Que sigo estando contigo Que sigo estando contigo Pensé que con el tiempo Pensé que con el tiempo Me olvidaría de ti Los años han pasado Y sigo aquí esclavizado Le di vuelta a mi vida Para sacarte de mí Y en la ciudad del olvido Recorriré Que sigo estando contigo 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 Prometiste volver Han pasado tres inviernos Y en estos años de espera El corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma Y mi autoestima está en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Chiquita La venganza La venganza es dulce ¡Fuera! ¡Fuera! Prometiste volver Han pasado tres febreros Y en el jardín de mi alma Hoy se han secado Los anhelos Pero voy a salir Y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Tu lugar es a mi lado Y nunca estuve tan seguro Y nunca estuve tan seguro Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote Amándote hasta mi final Y con estas letras te digo Que prometo amarte Hasta mi final El trono El trono De México Lo mejor que me ha pasado Amor eterno Fue verte por primera vez Y es para siempre Y es para así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo Hoy te prometo Amor eterno Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amor eterno Amándote Hasta mi final Amor eterno Amandote hasta mi final Yo tengo la culpa de que ella no esté, no supe cuidarla, no supe ser fiel Ella puso el alma, yo puse la piel, y ya ves Me puso en altar con arreglos de amor, dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol, que no alumbró Se fue, se fue, se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje, llévame espinas que yo le sembré Ella se fue, dejó colgada en el clóset la piel Podría arrancarse, tantas heridas que yo le causé Ella se fue Amor, me diste parte de tu vida, y no supe valorarte El trono de México La luz de sus ojos fue en la oscuridad, abrió unos caminos que no supe andar Ella fue mi fuerza, mi espina dorsal, y ya no está Me puso en altar con arreglos de amor, dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol, que no alumbró Se fue, se fue, se fue, se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje, llevame espinas que yo le sembré Ella se fue, dejó colgada en el clóset la piel Podría arrancarse, tantas heridas que yo le causé Ella se fue Y como le digo a mi corazón Le dije a mi corazón, que tú me llamas Le dije que vives tan arrepentida Y me contestó llorando, que no estás viendo la herida Que no he podido amar después de tantos días Le dije a mi corazón, que me has buscado Le dije que tal vez pronto, voy a verte Se enojó y me dijo tonto ¿Cómo voy a convencerte? Que ese amor no vale nada, no vayas detente Y como le digo a mi corazón Y extraño la miel de tus besos Que tu piel desnuda es mi tentación De aquellos labios traviesos Me están matando Mis sentimientos encontrados Y como hacerle entender a este corazón Que no puedo vivir sin ti Le dije a mi corazón, que me has buscado Le dije que tal vez pronto, voy a verte Se enojó y me dijo tonto Se enojó y me dijo tonto ¿Cómo voy a convencerte? Que ese amor no vale nada, no vayas detente Y como le digo a mi corazón Y como le digo a mi corazón Que cada amanecer es duro Al saber que lejos pierdo la razón Y ya no aguanto, lo juro Me están matando Mis sentimientos encontrados Mis sentimientos encontrados Mis sentimientos encontrados Que el enemigo, el enemigo, el enemigo Y que no vayas detente Que la gente acercó No sé maravilloso Meravilloso Y que no aguanto, lo juro No sé a qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí, no lo sé Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas, el destino nos unía Fue entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí que el amor a primera vista existe Existe El trono De México Para Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo En un segundo todo se acabó El dolor El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Y contigo Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas, el destino nos unía Fue entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío que extremece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuantas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidar Nunca olvidaré El trono El trono De México El trono 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 Yo creí saberlo todo en el amor Pero en medio del amor estoy perdido He tenido aciertos y uno que otro error Y en materia del amor lo he comprendido Que el amar no significa obsesionarse Hasta el grado de olvidarme hasta de mí, no Debo aprender que no se debe idealizar A un ser humano que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio, que no soy dueño de sus actos Y si se va debo entender que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar que ayer me amabas y ahora no Que funcionó lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada, que ya no estás enamorada Que todo cambia y que se acaba Y aunque creí saberlo todo en el amor Hoy me equivoqué El trono de México Yo creí saberlo todo en el amor Pero en esto del amor no hay nada escrito He tenido aciertos y uno que otro error Y en materia del amor lo he comprendido Que el amar no significa obsesionarse A tal grado de olvidarme hasta de mí, no Debo aprender que no se debe idealizar A un ser humano que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio, que no soy dueño de sus actos Y si se va debo entender que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar que ayer me amabas y ahora no Que funcionó lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada, que ya no estás enamorada Que todo cambia y que se acaba Que todo cambia y que se acaba Si supieras cuántas noches te he soñado Y estás conmigo acurrucada aquí a mi lado Jugueteando tiernamente con tu cuerpo Como dos enamorados que se entregan por completo Si supieras lo mucho que he deseado Que me dijeras un día de estos que me amas Y que yo soy por quien respiras cada día Si supieras cuánto anhelo que por siempre fueras mía Dime tú cuál es la fórmula secreta Que me ayude a conquistar tu corazón y tu inocencia El instante hacerte mía y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido hay amor cuando te quiero Y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo Robarme en un segundo la mitad de tus secretos Y hacer que tú te sientas tan seguro Construirte en un mundo tan lleno de dulzidad Y es que tú te mereces eso y mucho más Sin lugar a dudas Y sin lugar a dudas Mi corazón te pertenece Me seduce la impaciencia por tenerte Y me muero de ganas de acariciarte Inyectarte una dosis de ternura Con mis labios temblorosos sobre tu piel desnuda Dime tú cuál es la fórmula secreta Que me ayude a conquistar tu corazón y tu inocencia Y al instante hacerte mía y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido hay amor cuando te quiero Y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo Robarme en un segundo la mitad de tus secretos Y hacer que tú te sientas tan seguro Construirte en un mundo tan lleno de dulzidad Y es que tú te mereces eso y mucho más Sin lugar a dudas Traigo una perra amargura Que me quema y que me mata Traigo una espina clavada Que lastima aquí muy dentro Por una ingrata mujer Que no me supo querer Y que no puedo olvidarla Traigo una perra amargura Que me quema aquí muy dentro No le importó mi querer Como diablos voy a creer En sus falsos juramentos Hoy tiraré a la basura Los recuerdos de esa ingrata Si alguien la ve no le digan Que su adiós casi me mata Si un día vuelve arrepentida Queriendo tocar la puerta Le diré sigue tu vida Para mí tú ya estás muerta Y si la ven Díganle lo que pienso Díganle lo que pienso Díganle que para mí Ya está muerta El trono De México Para Traigo una perra amargura Que me quema aquí muy dentro No le importó No le importó mi querer Como diablos fui a creer En sus falsos juramentos Hoy tiraré a la basura Los recuerdos de esa ingrata Si alguien la ve no le digan Que su adiós casi me mata Si un día vuelve arrepentida Queriendo tocar la puerta Le diré sigue tu vida Para mí tú ya estás muerta Le diré sigue tu vida Para mí tú ya estás muerta Música Hoy he venido hasta aquí Solo para verte a ti Anda bésame Bésame Esta vez será genial No lo vamos a olvidar Anda quiéreme Quiéreme Aprovechame Aprovechate Aprovechate Hazme lo que siempre Has querido hacer Quítame la ropa Déjala caer No esperes nada Solo llévame a la cama Y aprovechate Que tu piel desnuda Que tu piel desnuda Sienta mi calor Haz de esta noche Un derroche de amor No picas clemencia Yo no pondré resistencia Aprovechate Aprovechate Solo quíreme 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 Que tu piel desnuda Que tu piel desnuda Sienta mi calor Haz de esta noche Un derroche de amor No tengas clemencia Yo no pondré resistencia Aprovechate Y aprovechate Aprovechate Aunque todo se acabe Aunque pasen mil años Aunque tu ya no quieras Saber de mi Aunque olvides mi nombre Mi rostro, mis manos Mis besos, mi aliento Siempre viviré en ti Amor Siempre te recordaré Porque fui yo mi bien Quien te supo querer Estaré esperando También adorándote Por toda la eternidad Fuimos hecho Fuimos hecho el uno Para el otro No podemos negarlo No Si un día Quieres volver A mi lado Aquí estaré Música Aunque no te lo dije Quiero hoy confesarte Que por ti conocí el amor Con un beso tatuaste La verdad de mis días El amor El amor Que jamás sentí Siempre viviré en ti Amor Siempre te recordaré Porque fui yo mi bien Quien te supo querer Estaré esperando También adorándote También adorándote También adorándote Por toda la eternidad Fuimos hecho el uno Para el otro No podemos negarlo No Si un día Quieres volver A mi lado Aquí estaré A mi lado Estaré Estaré esperando También adorándote Por toda la eternidad Fuimos hecho el uno Para el otro No podemos negarlo No Si un día Quieres volver A mi lado Aquí estaré Y Ay Yo Te otheré es No sé a qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí, no lo sé Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios es fulo En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida Y de pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas, el destino nos unía Pues entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Ella hizo un telas suyas Y de nuevo me atrapó La senda El trono de México Con la senda norteña y la ¡Fala! Tu rostro en sus labios es fumo En un segundo En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas, el destino nos unía Pues entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Sé que debiera confesárselo Pero me angustio solo de pensar Y he decidido ocultárselo Por no hacerla llorar Por no hacerla llorar No, yo no soy fiel como quisiera Me vencen los instintos de animar Me gana la hermosura Me gana la hermosura placentera Y aunque se siente bien Se siente mal Sé que debiera confesárselo Miré sus ojos y me arrepentí Lavé mis labios con agua y jabón Y mil besos le di No, yo no soy fiel como quisiera Me vencen los instintos de animar Me gana la hermosura pasajera Y aunque se siente bien Se siente mal Mi corazón que la ama Sé que debiera confesárselo Y prometerle Y prometerle que voy a cambiar Pero si ella me conoce bien No la voy a engañar No, yo no soy fiel como quisiera Me vencen los instintos de animar Me gana la hermosura pasajera Y aunque se siente bien Y aunque se siente bien Se siente mal Mi corazón que la ama Mi corazón que la ama Un día aterrizó en mi vida Como un aeroplano Recuerdo no haber dicho Si jamás pidió mi mano Un corazón desencanchado Por tantos sueños Por tantos sueños clausurado Se vio sorprendido Al final se quedó enamorado Pisando sigilosamente Como bailarina Entro a mi vida despacito Casi de puntillas Sin mezcla de mujer y niña Me destemplaba Me destemplaba las rodillas Susupes en cuarto, me enguante Me hacían cosquillas Y ahora que mi vida camina Por un solo sentido Me siento perdido Y ahora que se fue de mi vida ¿Cuál será mi destino? Sin dejar un rastro en el camino Sin un aviso Se ha ido Y sin ti ¿Cuál será mi destino, chiquita? El trono De México ¡Hola! Que duro es despertar A solas como perturbado Llevando tras de la inconsciencia Un sueño almidonado Mi corazón desencanchado Por tantos años empolvado Se vio sorprendido Al final se quedó enamorado Y ahora que mi vida camina Por un solo sentido Me siento perdido Y ahora que se fue de mi vida ¿Cuál será mi destino? Sin dejar un rastro en el camino Sin un aviso Se ha ido Un día aterrizo en mi vida Como un aeroplano Estuve a punto de matarme por su amor Mi corazón no supo asimilarlo No es fácil digerir una traición Quien diga lo contrario No es humano Llegué a pensar que el mundo estaba en contra de mí Y quise divorciarme de la vida Dispuesto a sepultar mi mala suerte Estuve a un paso de casarme con la muerte Algo pasó Una lluvia sacude mi tristeza Era mi madre Sus lágrimas mojando mi cabeza Y me besó La cara con su boca de profeta Diciendo a mi hijo Aprende a perdonar Jesús lo hizo Y ya lo ven Sigo aquí Vivo Gracias señor Porque gracias a mi madre Aprendí a perdonar Y ahora Soy feliz El trono De México ¡Fora! Algo pasó Una lluvia sacude mi tristeza Era mi madre Sus lágrimas Sus lágrimas mojando mi cabeza Y me besó La cara con su boca de profeta Diciendo a mi hijo Diciendo a mi hijo Aprende a perdonar Jesús lo hizo Y ya lo ven Sigo aquí Sigo aquí Vivo Vivo Diciendo a mi hijo Diciendo a mi hijo Por amor a ti Por amor a ti Me quedé Como una pluma en el viento Sin voluntad Y sin fe Donde me lleve el recuerdo ¿Cómo sacarte de mí? Si te llevo dentro No puedo arrancarte de mí Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Voy a volver Quizá en otra piel Renaceré Solo por amarte Solo por amarte Otra vez Y solo Por amor a ti El trono De México ¡Hola! Por amor a ti Me quedé Estacionado en el tiempo Sin voluntad Y sin fe Donde me lleve el recuerdo ¿Cómo olvidarme de ti? Si te llevo dentro No puedo arrancarte De mí Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Voy a volver Quizá en otra piel Renaceré Solo por amarte Solo por amarte Otra vez ¡Suscríbete al canal! Sé que no tengo palabra de honor, que la he perdido contigo El juramento que había entre tú y yo, no lo he cumplido Perdóname cariño mío, yo sé muy bien que te fallé Y ahora por ese motivo no me quieres ver Sé que no quieres volver a cruzar ni una palabra conmigo Que si algún día nos volvemos a amar voy a llorar como un niño Sé que no estaba permitido abrirle la puerta al amor Y mucho menos darle calas a mi corazón Me declaro culpable, fui yo el que rompió el juramento que hicimos No lo pude evitar y te pido perdón por fallarte amor mío Me declaro culpable por no respetar lo que nos prometimos Por decirte que soy sin temor a fallar el que más te ha querido Me declaro culpable por enamorarme más de lo debido Por pensar que este amor es más fuerte que yo Era correspondido Mi corazón algunas veces soñó que tú sentías lo mismo Pero ya sé que el tonto se equivocó, no es necesario decirlo Sé que no estaba permitido abrirle la puerta al amor Y mucho menos darle calas a mi corazón Me declaro culpable, fui yo el que rompió el juramento que hicimos No lo pude evitar y te pido perdón por fallarte amor mío Me declaro culpable por no respetar lo que nos prometimos Por decirte que soy sin temor a fallar el que más te ha querido Me declaro culpable por enamorarme más de lo debido Por pensar que este amor es más fuerte que yo Era correspondido Allá para toda mi gente del sur de la tierra caliente Allá para mis compas del estado de Michoacán Allá para mi gente de Zitácaro, Michoacán, Morelia, Ciudad Hidalgo Allá en Huétamo, allá en Tiquicheo Allá en Tuzantra, en Paso de Tierra Caliente En Fiernillo, en La Sella, en Trujillo Y todo el estilo de Sábado, diga Así que suéltame lo bonito mi compas Porque esto trae lumbra y se llama la lombra del imán ¡Venga! 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 Y vale lo malo y malo, me dicen los que la vieron Y los que están me acertando, ya no hay tu rosa, moria No te dije, no te lo decís Y yo te la ponía al lado, y que no se amanecí Si me sigues, si que sí, si me sigues, no quiero Si me sigues, tu marido, no te quieres como Dios Y eso, bien nomás, que bonito baila mi gente, oigan Y desde Nueva York, para México Barrio de San Juan de Dios, barrio de las navesquinas Y en donde corre la lava, a todita las cadrinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las navesquinas Y en donde corre la lava, a todita las cadrinas Y yo te la ponía al lado, y que no se amanecí Si me sigues, si que sí, si me sigues, no quiero Si me sigues, tu marido, no te quieres como Dios ¡Eso! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Eso! ¡Y que suena Bonito Paisano! ¡Hola! ¡Echame, compadre! ¡Felicidades Ingenieros de Monitores! De verdad, muchas felicidades ¡Felicidades! ¡Felicidades! Mupe Got Шmallera Al salir de su caja Y digo en sus compañeras Desde her demosquinas Una peg Country Mald�� Al salir de su caja Y digo a su compañera Desde her Mas la Olván del Roque Y yo te di que en chamba te eno decía Si no paraberla el Christine Y yo se amanecía Si me sigues, si que sí Si me sigues, no quiero Si me sigues, tu marido, no te quieres como Dios Si me sigues, si que sí Si me sigues, no quiero Sigue siendo tu marido, no te pere como Dios Te acompañan precisamente acá en Nueva York, a toda mi gente de Puebla, a toda mi gente de Oaxaca Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, el Estado de México El Estado de Michoacán, a mi gente por allá, también tenemos gente, compadre, de Honduras, del Salvador De Nicaragua, de Costa Rica, mi gente, tenemos gente de Ecuador también A mi gente también, por supuesto Gente dominicana, de República Dominicana, un súper saludazo, muchísimas gracias Gente de Perú, Puerto Rico, gente de Italia Siga nomás, un súper saludazo, por supuesto, muchísimas gracias, compadre, así que Que yo no estoy bien Que perdí Que fallé Que no lograré Arrancarte de mi alma y poder sacarte de mi mente Pero no te creas Pero no te creas, sabes que a veces las palabras mienten Por favor no escuches, porque a veces sanan y otras veces hieren Que no te cuidé Que no te cuidé Que no lo supe hacer Puras mentiras La gente anda diciendo que te extraño, son puras mentiras Que tomo por las noches recordando cuando fuiste mía No saben lo que dicen, porque ahora es tan mejor No saben lo que dicen, porque ahora es tan mejor mi vida Son puras mentiras Que grito por las calles, que te amo, también son mentiras Que todo está perdido Que todo está perdido, que mi casa se siente vacía Tal vez estoy fingiendo por orgullo que todo camina Sin ti Pero no te creas, sabes que a veces las palabras mienten Por favor no escuches, porque a veces sanan y otras veces hieren Que no te cuidé Que no te cuidé Y no lo supe hacer Puras mentiras La gente anda diciendo que te extraño, son puras mentiras Que tomo por las noches recordando cuando fuiste mía No saben lo que dicen, porque ahora es tan mejor mi vida Son puras mentiras Que grito por las calles, que te amo, también son mentiras Que todo está perdido, que mi casa se siente vacía Tal vez estoy fingiendo por orgullo que todo camina Sin ti Que no te cuide por las calles, que te amo, también son mentiras Te amo Soy malo para improvisar palabras Peor aún para decir que siento Pero contigo soy un poeta Que eleva el viento Soy pésimo al mostrar mis emociones Peor aún al dedicar canciones Pero te quiero Y siempre olvido el día de tu cumpleaños Y no te envío rosas rojas para el aniversario Prefiero la televisión que a tus amigas Pero no puedo estar sin ti, amada mía Fatal, informal, irreverente Un lío total, casi un demente Colgado de atar, casi sincero Aún soy peor, pero te quiero Maniático, terco, casi al filo Un caos de incredulidad, un desvarío Un hombre que no ha sido el de tus sueños Pero te quiero Jamás he de reconocer mis fallas Y sé que escondo todos mis defectos Pero contigo soy tan vulnerable Casi un niño ingenuo Y paso de las cosas importantes Me gustas menos novio y más amante Así te quiero Y sabes que me escapo cuando viene tu familia A veces quiero que hables menos A veces quiero que hables menos Para ver las noticias Mejor hacernos el amor que ir a la oficina Perdóname, así soy yo Amada mía Fatal, informal, irreverente Un lío total, casi un demente Colgado de atar, casi sincero Aún soy peor, pero te quiero Fatal, informal, irreverente Fatal, informal, irreverente Fatal, informal, irreverente Un lío total, casi un demente Colgado de atar, casi sincero Aún soy peor, pero te quiero Maniático terco, casi al filo Un caos de incredulidad, un desvarío Un hombre que no ha sido el de tus sueños Pero te quiero Pero te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Después de tanto caminar a la deriva y solo A punto de desfallecer ya casi en agonía Detuve de pronto mis pasos pues más no podía Mirando al fondo del abismo sentí que caía Fue entonces que miré tus ojos y tu pelo al viento El ritmo de tu caminar me dejó sin aliento Borraste con una mirada mi camino incierto Haciendo aquí en mi alma brotar un nuevo sentimiento Te voy a amar Te entregaré mi vida Y mis brazos serán Tu abrigo amada mía Te voy a amar Ciegamente y sin mentiras Eres la otra mitad Que le faltaba a mi vida Siempre te voy a amar Fue entonces que miré tus ojos y tu pelo al viento El ritmo de tu caminar me dejó sin aliento Borraste con una mirada mi camino incierto Haciendo aquí en mi alma brotar un nuevo sentimiento Te voy a amar Te entregaré mi vida Y mis brazos serán Tu abrigo amada mía Te voy a amar Ciegamente y sin mentiras Eres la otra mitad Eres la otra mitad Que le faltaba a mi vida Siempre te voy a amar Se acabó Se acabó Tantos sueños Tantos planes Construidos Tantas cosas que los dos imaginamos Y soñamos Y soñamos Realiza Se acabó Pues quizás que la paciencia No nos ajustó La rutina fue envolviendo nuestros cuerpos Y sin darnos cuenta Nos íbamos perdiendo Quizás me faltó a mi ser más detallista Quizás te faltó a ti ser más comprensiva Quizás, quizás, quizás Pero el quizás ya no existe Quizás es cuidar nuestro amor trabajando Quizás el emenso te iba enamorando Quizás, quizás, quizás Pero yo estoy llorando Quizás no me amabas tanto para engañarme Quizás yo no te amo tanto para perdonarte Quizás me faltó a mi ser más detallista Quizás te faltó a ti ser más comprensiva Quizás, quizás, quizás Pero el quizás ya no existe Quizás descuida nuestro amor trabajando Quizás el emenso te iba enamorando Quizás, quizás, quizás Pero yo estoy llorando Quizás no me amabas tanto para engañarme Quizás yo no te amo tanto para perdonarte